Y ahora cohesamos la tabla de posiciones del grupo Alejandro Lischetti. España 5 más 7, Alemania 4, diferencia neutra. Capón 4 también, diferencia neutra. Pero Alemania tiene un gol más que los asiáticos. Atención porque se pone al rojo vivo. El grupo todos tienen chance de clasificación. Allá va España otra vez por la izquierda. El juego que viene abierto para Olmo. Dani que la para ante la marca del número 14. Histo se frena la juega Olmo hacia el área. El centro que viene rebotó en su propio compañero. Le quedó para Gabi. Gabi que abre por la derecha para William. Se viene España. William la toca para Gabi por el medio de la fila. El centro que viene para Morata. Justo llegó Josila para sacarla del área. Le queda de vuelta para William por la derecha. La toca atrás para Piticueta. El centro que viene. ¡Está gol! Morata. ¡Gol! ¡Gol de España! ¡Gol de España! ¡Y viva España! Morata. El centro. Williams tiró un centro perfecto. Preciso. Perfecto. Precioso. Apareció el goleador. Apareció Álvaro Morata. Williams por la derecha siempre desbordó. Después de una serie de rebotes en el área. Cuando ya aparecía por aquel sector. La tocó hacia atrás para Piticueta. Y el centro de Piticueta fue extraordinario. En la repetición. Piticueta. Cuando Williams había tirado un centro de gol que no pudo ser. Finalmente aparece Morata para concretar. Y ponerlo arriba a España. Justo cuando Serrat se está despidiendo de Buenos Aires. Cuando Serrat se está despidiendo de la Argentina. España. España lleva el Mediterráneo al desierto de Catar como homenaje al Nano. No dejes nunca de joder con la pelota. Porque con aquellas pequeñas cosas de vez en cuando. La vida te muestra que hoy puede ser un gran día. España gana 1 a 0 en 12 minutos del primer tiempo. Hizo lo que en fútbol pasa siempre positivamente para el equipo que la tiene. Cuando hay sesiones laterales, cuando hay toque corto, cuando no hay sorpresa. Aparece un marcador de punta. Aspilicueta mete un centro bárbaro. Morata, goleador de raza. Cabeceador perfecto. Para poner España 1, Japón 0. Alemania segundo en su grupo. España está ganándolo. España 7 más 8. Alemania 4. Diferencia neutra. Japón 3 menos 1. Costa Rica 3 menos 7. La pelota está por la mitad de la cancha. El juego es para el conjunto español. La va llevando hacia atrás Rodri. Rodri hacia Simón Sorquero. Con tranquilidad España. Sale desde el fondo. Allí va a apurar Maeda. También va Mixtoma. La van tocando por el sector derecho para Carvajal. La pelota de Carvajal casi en un rebote. Juega no obstante atrás para Rodri. Rodri le queda. Juega para Simón. ¡Uy! A su Simón. Van a meter un error en cualquier momento. Y se le van a empatar. El remate que viene esta. ¿Qué te dije? ¡Gol de Japón! ¡Gol! ¡Gol de Japón! ¡Doban! Desde el banco entró Doban. Para pegarle un sablazo. Era un error de España. Te dije. Van a cometer un error en cualquier momento. Y se van a agarrar la cabeza. No siempre hay que salir canchereando. No siempre hay que salir jugando desde el fondo. Limpito pulcro. Porque a veces esa pulcritud te puede llevar a ensuciar un partido. A empiecar un partido. La sacaron. La sacó el arquero porque estaban jugando en el fondo. La terminó sacando el arma y perdieron la pelota en la puerta del área. Donde apareció Doban. La paró. Le pegó de zurda. La clavó contra el palo zurdo. Decimón que nada podía hacer para evitar el empate del partido. Lo hizo el número 8 de Japón. A los 3 minutos del segundo tiempo. Baldazo de agua fría para España. España se lo buscó. No siempre hay que salir así. Ganaba España. Y se lo empató Doban. Todo por un error de España en la salida. Ahora España y Japón están 1 a 1. Y ahora España, ¿qué hacemos? Ahora, ¿cómo armamos el segundo tiempo con un Japón ganador? Con este gol a los 2 minutos. De un hombre que los trae desde el banco. Doban. Y están 1 a 1. Y ahora tiene que salir más España. Y ahora tiene más espacios el contraataque de Japón. Ese desgaste del primer tiempo de controlar la pelota. Pero no profundizar el ataque. ¿De qué le valió? Ahora el equipo de Luis Enrique está metido y está caminando por un hilo. Que se va desgastando de a poco. Empató Japón. Peligra España. Atención. El mundo del fútbol. Efectivamente está clasificando Japón. Vamos a confirmarlo eso de acuerdo a la conducta deportiva. Tiene la misma diferencia de gol. Los mismos goles a favor. Entonces estaría segundo Japón. Y otra vez se viene Japón. Atención. El rebote que viene. Está bien, bien, bien. El gol. Gol. No, 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 no. No, no. No lo están invalidando por supuesta posición atrampada. el VAR determinará pero se le vería Japón de vuelta otra vez el árbitro ante el grito de gol de Tanaka que apareció debajo agra tres paros para tocarla, está invalidando instancias de línea, pero todo quedará en manos del VAR, apareció dormido Japón, apareció dormido España quiero decir, para el segundo tiempo otra vez se le vería Japón por la derecha con Tanaka, quiere repetir la historia que escribió contra Alemania, jugó para Dovan tiró al centro Dovan, aparecía por el segundo palo, sí que se le fue la pelota o la metieron de vuelta, la pelota se fue justo, sí claro se había ido justo porque llegaba para meterla de vuelta, Mitona, el número nueve, hacia atrás, en el centro, atrás pero el árbitro está marcando a instancias de línea que la pelota había transpuesto la última línea se le había ido, pero bueno todo lo determina ahora el chip, la tecnología está claro, pero no era offside, no había offside de ninguna manera, sí, la única duda que queda es si la pelota se fue toda o no, en ese centro atrás que tiraba el número nueve Mitoma, llegó justo arrastrándose por el piso para tirarla hacia el área, pero no les queda claro todavía a los del VAR ni al árbitro del partido, a nosotros nos parece que la pelota salió toda, pero la tecnología manda ahora nos queda claro que se viene Japón y se le viene la noche a España que no manejó esa profundidad en el primer tiempo que esperó y ahora Japón se da cuenta que localizando espacio, porque este gol seguramente no va a valer, va a ser anulada la jugada previa. vos sabés que te la discuto eh, Ale fue casi seguro de eso sí, 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 pero claro, yo no estoy 100% seguro, tengo una pizca de duda y lo están chequeando y mucho pero le sonó o no le sonó en el oído al referente, tiene que sonarle con el chip si se fue toda claro, y eso es lo que están viendo ahora en el VAR, están chequeando, lo llamarán al árbitro están chequeando y depende todo de la tecnología es muy fina la jugada, depende de si la pelota salió toda o no llegaba después del centro de Tanaka por el segundo palo arrastrándose por el piso Mitoma para volver a jugarla sobre el medio y cuando tiró ese centro el árbitro a instancias de línea que levantó la bandera marca el gol, gol de Japón gol de Japón gol 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 de Japón con efecto retraso a instancias del VAR el centro que había venido del pie de Mitoma que se había arrastrado por el césped del estadio Talipo para tirar el centro atrás para llegar con lo justo y vaya si ha llegado con lo justo porque un pelito de pelota no había salido el centro hacia atrás y apareció de vuelta Tanaka el número 17 para meterse con pelota y todo en el arco de Simón incrédulos los españoles miran incrédulos los españoles asisten a este Japón 2 España 1 ahora a los 8 minutos del segundo tiempo el gol hace como 3 minutos que se marcó lo hizo Tanaka y ahora Japón se lo dio vuelta a España vive la misma historia que contra Alemania no lo puede creer España no lo puede creer Luis Enrique Tanaka gana Japón 2 a 1 con todo respeto por Luis Enrique y los jugadores españoles se veía venir que Japón se lo iba a dar vuelta porque juega muy ingenuo defensivamente porque da ventajas y porque ahora va a tener que salir y ya Japón localiza espacios buenos cambios un gol de Dohan buena aparición de Tanaka a mi me pareció que la pelota se fue íntegra afuera pero si el VAR dice eso me imagino que lo van a ratificar con una imagen que va a terminar con cualquier polémica Japón primero en su grupo 6 puntos España 4 puntos igual que Alemania está clasificando primero Japón segundo España Uy un fuerte golpe allí de Rodri contra el jugador japonés feísimo el golpe ya voy con Martina Cartañá pero el árbitro estaba reclamando asistencia inmediata para el jugador Tanaka que quedó tendido en el piso choque de cabezas muy fuerte allí de Rodri que salía estaban algunos jugadores de España fuera de sí un golpe tremendo contra el jugador japonés Martina Tanaka anota su tercer gol con la camiseta de Japón actualmente juega en el Dasseldorf de Alemania tiene 24 años de 1998 un pibe